Los alumnos no saben cómo buscar. Ok, ¿de dónde está sacando la información? Me dijeron, profe, lo vi en un TikTok. Ok, ¿dónde están buscando mis alumnos la información? Ahí voy a estar. No creo que el desconocimiento le esté ganando al conocimiento aún. Internet se volvió al mismo tiempo nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo. Es que todo mundo quiere ganar para decir, jaja, te lo dije. Se puede y se debe cambiar de opinión. Queridos observadores, estamos con un invitadaso. Él es Ángel Buenrostro. Él tiene muchos seguidores y muchos videos en TikTok. Yo soy uno de sus seguidores. Me encanta el contenido que él hace. Precisamente porque ahorita en esta época que estamos viviendo, que pululan pseudociencias, terraplanismo y tantas otras cosas más, él ofrece todas estas preguntas que a veces resultan absurdas, tips y consejos bastante prácticos que cualquiera pudiera. Vamos, hasta con humor, que es lo que me gusta, ¿no? O sea, no es en ningún momento tratado como muy serio, que pueda llegar a dar flojera. Entonces es un contenido muy entretenido. Se los recomiendo. Búsquelo a Ángel Buenrostro en TikTok. Muchas gracias, Ángel, por tenerte aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Juan. Si se puede extender un poco a que te digas, pero ¿qué formación tienes que te gusta la ciencia? Bueno, mi formación académica es periodismo. O sea, yo me dediqué a comunicación sobre todo y de ahí me brinqué a mercadotecnia. Y estudié administración, filosofía y sociología. Eso es a lo que me he dedicado. Y soy docente universitario. En la universidad doy las clases de método científico y metodología de la investigación. Ahí fue donde me da el clic de los alumnos no saben cómo buscar. No tienen ni idea de cómo se hace una investigación, a qué se refiere el método científico, la diferencia entre hipótesis y teoría, la diferencia entre una adivinanza y una hipótesis, qué es replicabilidad, qué es reproducibilidad. Y como que de ahí brinco a, ok, ¿de dónde estás sacando la información? Me dijeron, profe, lo vi en un TikTok. Si entiendes que decirlo bien en un TikTok es la versión de tu tía de lo vi en Facebook, ¿verdad? O sea, sí, sí, ¿qué es eso? O sea, tú sí criticas a tu tía diciendo, ay, ya, pues lo viste en Facebook, eso no tiene lógica. Entonces lo acabas de aplicar ahorita. Entonces lo que a mí se me ocurrió fue, ok, ¿dónde están buscando mis alumnos la información? Ahí voy a estar. De hecho, si ves mis primeros videos, yo hablaba de superhéroes científicamente hablando. Yo empecé a hablar como, Iron Man no es posible por esto, Superman no es posible por esto, si fueras invisible pasaría esto y era como para hacerlo entretenido. Pero luego mi esposa me pasa un video de que la gravedad no existía. Y pues, yo dije, a ver, aquí está, a la prueba, o sea, me dice, no puedes adherir agua a una esfera, que era la idea. Y yo agarré una manzana y la puse así y dije, entonces, así puedes, ni siquiera estás haciendo la pregunta correcta. El agua no se pega a la manzana por gravedad. El agua tiene otras propiedades. Ni siquiera estás haciendo la pregunta correcta. Y en ciencia, eso es muy importante. ¿Cuál es la pregunta correcta que vas a hacer? Y a partir de eso, pues, empezaron a llegar seguidores. Me dijeron, ¿podrías desmentir esto? ¿Podrías desmentir esto? Y pues, de ahí empecé a tener seguidores. Y así fue eso. No sé si sepas algo del experimento del Universo 25. Platíqueme, porque no lo había escuchado. Mira, el Universo 25 es un experimento que se hizo ya hace varios años, un científico, en donde lo que hizo es tratar de entender o replicar las condiciones para hacer el postulado en donde qué tanto afectaba la sobrepoblación, tratando, obviamente, de entender, te digo, este comportamiento social. Entonces, ¿qué hizo este señor? Hizo un mundo utópico de ratoncitos. Los puso en un espacio más o menos de 6.5 metros, en donde todas las condiciones era para que pudieran albergar 3.500 ratoncitos de manera perfecta. O sea, les proveyó todo. Era la utopía ratona. O sea, les puso agua, les puso comida, les puso todas las condiciones para que solamente estos ratoncitos se dedicaran realmente a procrear y existir. Lo curioso es que lo que empezó a suceder, este universo empezó a llegar a su límite poblacional, pero él había proyectado para 3.500 ratones que nunca llegó, llegó a 2.200 ratoncitos. Y lo que empezó a suceder de fenómenos sociales es detectó varios comportamientos. El primero lo llamó los hermosos o guapos, que era que los ratones machos se empezaron a tener comportamientos homosexuentes, a no querer reproducirse con las hembras. También empezó a comportarse las hembras de manera iracunda. Defendían a sus crías y luego se las empezaron a comer. Y al final lo que sucedió es que de este universo utópico, pues dejaron de reproducirse al final. Perecieron, por decirlo así. O sea, ya no se reprodujeron jamás y se murieron todos los ratones. Lo importante es que por eso el experimento se llama Universo 25. Lo hizo 25 veces y pasó lo mismo, ¿ok? Bajo una experimentación, una metodología. ¿No es una especie como de síntomas como nuestro Universo 25? Sí y no. ¿A qué me refiero? Sí hay una proliferación de esta parte de la desinformación e ignorancia. Y no es la primera vez que se ha dado, ¿eh? Si yo te dijera que la cuna del conocimiento donde se juntaban los grandes científicos de la época era Irak, ahorita no me creería. Pero ahí era donde se juntaban. Y era Bagdad. De hecho, de ahí vienen un montón de nuestras palabras como algoritmo, como álgebra, con todas esas palabras vienen de ahí. Y ahí era donde todo crecía. Pero llega alguna fanaticada, que puede ser fanaticada de cualquier tipo y derrumba a Bagdad, lo mismo que pasó en Roma, lo mismo que pasó con muchos imperios, que llegan a un cierto nivel y decaen. La cosa es que no pasa este decaimiento en todo el mundo, en todo el tiempo. Es decir, ¿cuál es la civilización que va a decaer? Puede ser la occidental, puede ser la oriental, puede ser la musulmana, que vamos a decirle, la árabe. Entonces, ahorita tendríamos que pensar si realmente son más o solamente están gritando más. No creo que el desconocimiento le esté ganando al conocimiento aún. Pero sí creo que tenemos un cierto grupo de fanáticos que si dejamos crecer, eso sí nos podría pasar. Agregar ahí que yo soy nacido en el siglo pasado, en los años 80 del siglo pasado, y yo me acuerdo que la gente solíamos decir que entre más información tuviera la gente, mejor informaríamos estar, más preparados íbamos a estar. Y ya vimos que no. Ya vimos que la culpa no era de las televisoras, la culpa no era de las revistas, la culpa no era tuya por lo que querías acceder. Ahorita tenemos la información de todo el mundo en la palma de las manos y la gente tiene un sesgo cognitivo que dice, ah, yo quiero buscar sobre esta información porque es la que tiene que ver con mi creencia. Entonces, sí, aquí está esta idea de la gran cantidad, bueno, de la hiperinformación, nos ha afectado más porque esto genera lo que llamamos el sesgo cognitivo. La cámara de Econocesis la has escuchado? Sí. Si yo tengo a toda mi gente alrededor que dice la Tierra es plana y yo grito que la Tierra es plana y todos los regresan, entonces yo voy a decir, ah, todo el mundo está de acuerdo con esto. Internet se volvió al mismo tiempo nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo. Hay dos conspiraciones que quiero platicar contigo. Una que resultó ser cierta, que no sé si conozcas el cartel de Fibos, le llamaban o Feubus, que es lo que se convirtió en la obscenencia programada. Ah, sí, claro. Sí, sí. Ok, que el inicio fue una negación así de no es cierto, nosotros no nos estamos poniendo de acuerdo, son rumores, son rumores y resultó al cambio, bueno, al paso de los años, que sí se habían puesto de acuerdo porque pues obviamente iban a quebrar. O sea, nadie hace productos, o sea, las grandes corporaciones ganan de hacer volumen, no ganan de hacer la mejor cosa, sino hacer muchas para tener volumen y pues obviamente es el consumismo en la era que estamos viviendo nosotros. De todas estas teorías de conspiración que existe como esa, hay muchas, 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 que yo veo que tú tratas ahí en tu canal, que tienen que ver con el origen de los seres humanos. ¿Qué opinas tú de las edificaciones que están encontrando que no machan en cuanto a la datación? O sea, supuesta media vez que los sumerios, que es como considera la primera civilización ya organizada, tendrán unos 4.500, 5.000 años, ¿no? Y han encontrado cosas como este Gudun Padang, no sé si lo conozcas, que tiene la primera capa 27.000 años. Si la gente puede identificarme, ¿cuándo se acaba la prehistoria y cuándo inicia la historia? Hay un solo invento que nos da ese cambio. A ver, como alumno tú. Pues, híjole, ahí sí, para que veas como alumno, no tengo así como el, o sea, así como existe la imprenta, ¿no? De que es como lo que marca la era moderna, por decirlo así. No estás tan perdido. La escritura. El llevar el registro. Exactamente. Entonces, a lo mejor hubo una cultura que jamás llevó registro, pero ahí tenemos que tener esta parte prehistórica que son la cultura del vaso campaniforme, que es una que se dio en la antigüedad. La ubicamos así porque no hay registro de ellos, pero sabíamos que hacían este tipo de vasijas y no concuerdan con sus medios, no concuerdan. Entonces, no estoy diciendo que hay una tecnología supermoderna. No, no, no. No tenemos un registro escrito, más tenemos partes de la arqueología hasta que los sumerios tienen un registro. Es como podemos empezar a marcar la historia, pero esto nos presenta otro problema. No conocemos su lenguaje, no conocemos sus símbolos. Por eso, llevar una conspiración te cierra todas las puertas. ¿Tú qué opinas de ese filito que existe de estos fenómenos en donde neta, neta, pues no hay explicación todavía? Yo soy escéptico, pero un verdadero escéptico cambia de opinión cuando la prueba está ahí. Así tiene que ser. Yo creo que una de las discusiones más difíciles de internet o de las situaciones más difíciles en las discusiones es que todo el mundo quiere ganar para decir jaja, te lo dije. Cuando realmente la discusión tendría que ser acá y no había analizado ese punto, déjame regresar. Cambias de opinión, es válido. Se puede y se debe cambiar de opinión. Van dos veces, no, tres veces que mi esposa sueña que uno de nuestros amigos está embarazado, que uno de los diferentes y las tres veces le ha atinado. Y yo estoy no ha fallado e incluso ahorita acaba de besar nosotros y ella yo estoy esperando que sueñe cuál es el sexo para poner a prueba lo que pasa. Exacto. Porque ya le pasó dos de tres veces, ya soñó el sexo de dos, ya soñó un embarazo y ahorita dice que si sueña el sexo va a ser. Yo lo voy a poner a prueba. Y a mí me gusta, o sea, yo soy escéptico porque no creo en eso, pero yo no le voy a refutar algo que yo estoy viendo. Mi problema es, a ver, sueñate la lotería mejor. O sea, ¿qué me sirve esa información? Sueñate algo que deje dinero. De entrada me gusta. Me gusta eso, se me hace muy interesante y no tengo una forma de explicarlo. Y es válido. Es válido como ciencia decir es un límite. De ahí nace la idea del TikTok que yo generé porque la desinformación es horrible. Y ¿sabes qué? Si alguien logra descubrir que los fantasmas existen, eso es entender una nueva energía. O sea, ¿realmente existen? ¿Realmente había después de la muerte? Tenemos que generar otra rama del conocimiento que nunca se nos hubiera pasado por encima en el ámbito científico. Y si al final se logra comprobar que no hay nada, pues también es tiempo de cambiar las creencias. Soy muy franco, la familia de mi esposa es muy religiosa y hace tiempo mi cuñada me dijo que ella sí creía en la vida después de la muerte y yo le contesté. Yo no, pero espero que tú tengas razón. A la hora de la parte científica no te puedo dar una respuesta. Si quieres que la ciencia apoye algo así, no. Queda un poquito la investigación, queda un poquito la fe, queda un poquito esas creencias, pero no puedo ayudarte. No hay algo que... Es el límite de la ciencia que es un límite muy válido. Pues muchas gracias Ángel. Espero no sea la única vez de tenerte aquí, que sea muchas veces. Me encantan tus participaciones en todas las redes. Por favor, si puedes mencionar dónde puedo encontrar las personas. Me pueden encontrar como Ángel Buenrostro 0188 en TikTok. De ahí pueden buscar mi canal de YouTube que apenas lo estoy empezando donde desviento documentar a los terroplanistas y cosas así. Y pues apenas voy empezando con esto, así que todo pasó muy rápido y casi todo se lo debo a mi esposa porque me dijo a ver, adviéntate esto y pues es mi manager y de hecho si ven mis videos de comentarios WTF la que hace la voz es ella. Así que síganme comentando ahí porque si de repente son cosas muy, muy bárbaras las que dicen. Sí, se los recomiendo, véanlos si quieren reír un ratito, que sí están muy chistosos las cosas que, tanto la interpretación de tu esposa que nos brinda como las preguntas que están diciendo. Sí, son un lujo, son una joya. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast. Óyennos Audio.